Entre Filistas Y lo dice en el libro porque los dos aparecen en el libro Annette Bening logró prácticamente lo increíble Logró hacer de Warren Beatty un padre de familia responsable Y tienen ahora cuatro hijos Dos hijos y dos hijas La hija mayor nació niña pero a los 18 años se asumió como transgénero Y está en proceso de resignación y vive como un muchacho Y ahora es activista también en pro de los derechos de las personas Lésbico, gay, transgénero, etcétera, etcétera Me parece maravilloso que lo haga, que tenga una voz tan clara Stephen Aira Beatty que es el hijo de Warren Beatty Y me pareció maravilloso que tanto Annette como Warren lo han apoyado Lo han querido y le han dado muchísimo apoyo Y me parece extraordinario y excepcional Porque es algo que pocas veces se ve Y eso nos está demostrando que estamos de veras en un nuevo siglo En el que el actor más seductor de los años 60 El galán de galanes Tiene un hijo transgénero al que ama, al que apoya Y al que le da todo su respaldo Eso me parece maravilloso Bueno, ya hablamos un poco de la tragedia De la reserva de la vida privada o lo contrario Y ahora me gustaría tratar este punto de la belleza Porque de pronto la belleza es una aliada Pero también a veces resta mérito ¿Qué casos ha habido que compaginen belleza, sex appeal, etcétera Y que no estén peleados con la actuación? Por ejemplo, no sé, Marlon Brando, Gide Bardot ¿Cómo es la belleza en comparación con el reconocimiento de la oportunidad? A veces sí es algo que les cuesta mucho, que es muy pesado Por ejemplo, el caso de Sharon Tate Era un caso de esos Era una criatura tan hermosa Que costaba mucho trabajo tomarla en serio Y ella quería demostrar que era una buena actriz Y si no hubiera muerto Seguramente hubiera hecho cosas bien interesantes Porque cuando estaba viva las hizo Eran papeles pequeños, pero eran papeles interesantes Y está bien, hubiera tenido una mejor carrera Marilyn Monroe es el caso como que arquetípico, ¿no? Todo el mundo pensaba que era esta belleza despampanante Y que por lo mismo no tenía otra cosa más que belleza Y ella en realidad se esforzaba por aplicar su talento Pero no vivió lo suficiente tampoco como para hacerlo Porque además tenía una serie de problemas emocionales Y adicciones que también trabajaron en su contra Pero, ¿quién te puede decir que la belleza no le haya sido obstáculo Para desarrollar su carrera? Bueno, pues está Julie Christie Está Jodie Foster Que me parece uno de los rostros más hermosos Que ha habido en Hollywood Ingrid Bergman Que era bellísima, bellísima, bellísima Greta Garbo Bueno, pero Greta Garbo lo que tenía Era que era terriblemente perezosa Le costaba mucho trabajo trabajar Literalmente no le gustaba Entonces en el momento en el que cumplió 35 años Dijo, bueno, ya Y dejó de trabajar Pero siguió siendo muy bella Aunque a escondidas, ¿no? Hasta que se hizo muy, muy mayor Audrey Hepburn, otro ejemplo Una belleza increíble Grace Kelly Que básicamente le debía su carrera, su belleza Pero también tenía cierta sustancia como actriz No tenía tanta como otras de su generación Como Deborah Kerr, por ejemplo Y tal vez la carrera de Grace Kelly No hubiera sobrevivido a la década de los 60 Pero de todos modos Tenía esa belleza y ese carisma Que hacían que la cámara la amase Y ya con eso la llevaba de gane Miguel, cambiando un poco de tema En proporción en cuanto a datos O a fichas de actores, actrices, etc. Del cine mundial y el de México ¿Quiénes están? ¿En qué proporción? ¿Y por qué? Bueno, el libro, como te decía yo Se editó en España Entonces tenía yo que incluir también personajes españoles Y mexicanos Básicamente también Para que el libro fuera atractivo A un mayor número de lectores Tenía que hacerlo más universal Y para hacerlo más universal Tenía que hablar de mitos que fueran muy conocidos Y casi todos son mitos de Hollywood El libro en ese sentido es algo anglocéntrico Pero hay figuras mexicanas Te las puedo enumerar Están El único director mexicano que hizo el corte Que acabó quedando Y mira que barajé varios nombres Es Alfonso Cuarón Porque no solamente lo admiro como director Lo admiro como persona Le tengo un inmenso cariño a nivel personal Siempre ha sido Las veces que hemos coincidido Muy gentil, muy generoso Pero más allá de eso Es un gran artista Y es un gran creador Entonces está Alfonso Cuarón Que yo creo que de los de su generación Es el mejor director que hay Está obviamente Dolores del Río Y María Félix Que no pueden estar Una y no estar la otra Si bien yo siempre fui más Admirador de Lola Que de María Félix Pero no se puede explicar El cine mexicano Sin la presencia de María Félix Aún con lo mala actriz que era Porque era mala actriz Y todos lo sabemos Siempre interpretaba Variaciones de sí misma Pero tenía tanto carisma Que no importaba También está Katy Jurado Que rompió fronteras Está Lupe Vélez Que rompió fronteras Aún antes que Katy Jurado Y que mucha gente Hoy no la recuerda Pero es un gran mito del cine Y es mexicana Y también está Ay Se me acaba Se me acaba de ir María O de los más recientes Alfonso El más reciente De los que puse mexicanos Alfonso Ah y Rita Macedo Por supuesto Que ya había hablado de ella Y españoles están Bueno Ahí sí puse más directores Está Luis García Berlanga Está Víctor Erice Que hizo una película maravillosa Llamada El Espíritu de la Colmena Que han pasado 40 años Y me sigue pareciendo Una de las mejores películas De la historia Luis García Berlanga Luis García Berlanga Víctor Erice Obviamente Luis Buñuel Néstor Almendros Un director de fotografía Que nació en España Se formó en Cuba Trabajó en Hollywood Y en Francia Y era extraordinario También está José Luis José Luis López Vázquez Que es probablemente El mejor actor español De su época Ya fallecido Y Amparo Ribeyes Que falleció recientemente Ella falleció Después de la publicación Del libro Lo cual es una pena Pero es la única actriz española Que aparece en mi libro Y de hecho Sé de buena fuente Que cuando le dijeron Que ella aparecía en el libro Lo quiso leer Entonces cuando vio su ficha Que le hizo gracia Entonces mira Es una pena Que ahora ya no esté con nosotros Pero era también Una gran gran actriz Que también hizo Una gran carrera Aquí en México Sobre todo en televisión Italia Italia en tu libro Federico Fellini Marcello Mastroianni Sofía Loren Luchino Visconti Mónica Vitti Michelangelo Antonioni Me parece que son los que Son los que quedaron Que para mí Son muy importantes Especialmente Antonioni A mí sí que me gusta Mucho el cine de Antonioni Y hay gente que dice Ay pero es que es bien aburrido Pues a lo mejor es aburrido Porque sí es lento Pero para mí Siempre ha sido muy satisfactorio ¿Qué le dio Italia Al mundo del cine? Color Ritmo Ritmo Ah Ana Magnani Por supuesto Ana Magnani ¿Qué le dio Italia Al cine? A Ana Magnani Que está en el libro Además Que es una de las actrices Más grandes de la historia Y además Le entraba con todo A todo Y nada más Vas a ver una película Como Mama Roma O Roma Ciudad Abierta Uy bueno Yo podría hablar Horas y horas De esta mujer Es maravillosa Francia Catherine Deneuve Alain Delon François Truffaut Alain Resnés Delfín Seirig El año pasado En Marienbad La Nouvelle Vague Jean Siver Que aunque era americana Hizo su carrera en Francia Jean Paul Belmondo ¿Qué te puedo decir? El cine francés Es algo que también Me llenó mucho ¿No? En su momento Cuando estaba yo creciendo Lo descubrí Y dije Guau Especialmente el cine francés De los años 60 Mucho La formación teatral De los ingleses Uy bueno Vanessa Redgrave Glenda Jackson James Fox Dirk Bogart Charlotte Rampling Alan Bates Julie Christie Todos ellos Educados en teatro La fabulosa Natasha Richardson Que era la hija De Vanessa Redgrave Que falleció Hace unos pocos años En un accidente de esquí Que estaba casada Con Lyme Nison Una gran gran actriz De cine Muy poco valorada Y es una pena Que se le valorase Tampoco Porque realmente Yo creo que era Una de las mejores Actores de su generación Que hizo poco cine Porque prefería hacer teatro Porque además Cuando hacía teatro Podía ir a dormir A casa con sus hijos Y eso me encantó Ese detalle de ella Me encantaba Y muchísimos 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 Actores ingleses En el libro Bueno abundan Incluso algunos Que ya están Prácticamente olvidados Deborah Carr Por ejemplo También está Peter O'Toole Por ahí Vamos No acabaría nunca Hace rato Hace rato Mencionabas De este duelo Entre la Félix Y Dolores del Río Que tú te quedas Con Lola Cuéntanos un poco De esta pugna En su tiempo Y por qué Una En tu juicio Encima de otra Bueno No lo sé Porque la verdad Es que las dos Eran muy malas actrices La verdad es esa Tanto Dolores del Río Como María Félix Eran muy malas actrices Pero eran grandes Personalidades Pero estaban muy limitadas María Félix Estaba limitada A ser solo Cierto tipo de personajes Las mujeres De carácter fuerte Las prostitutas De cierta categoría Las rancheras fuertes Las mujeres De armas de mar Y Lola Estaba como que Encasillada también En cierto tipo de personajes La mujer elegante La señora de sociedad O en el caso De que fuera Una mujer humilde La mujer humilde De buenos sentimientos Y gran belleza La mujer triste La mujer que anhela La malquerida Etcétera Etcétera Entonces Ismael Rodríguez Fue un genio Cuando las juntó A las dos En La cucaracha Que fue la única película En la que las juntó Y la película Fue un exitazo de taquilla La película no es así Que digas Uy que buena Pero evidentemente El ver a estas dos Grandes Estos dos grandes mitos En pantalla Al tú por tú Además en papeles Muy específicos María como una soldadera Muy bravía Y Dolores como una mujer Que era una señora Aristocrática Que se vio arrastrada Por la revolución A los bajos fondos ¿No? Es muy 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 interesante Verlas Personalmente Me cae mejor Lola Básicamente Por una cuestión De empatía A mí María Félix Siempre me pareció Arrogante Y Dolores del Río Siempre me pareció Una mujer Mucho más empática Y mucho más Afectuosa Más cercana Más cálida Pero por supuesto Es una interpretación Completamente personal Incluso debe haber gente Que debe pensar Que ambas son grandes actrices Y bueno Yo respeto eso Pero la verdad Es que ninguna De las dos Me parece así Como que digas Uy Qué maravilla Pero sus personalidades Bastaban y sobraban Por mucho Para compensar eso Y para darles Una carrera muy justificada En cine a las dos ¿Quiénes se perdieron Por un amor? Porque la otra vez Nos comentaste A propósito de esto De Dolores del Río Y Orson Welles Y esta situación Pero más casos Como esos Que al público Yo creo que Si les gusta Bueno Rita Hayworth Por ejemplo Que con todos los maridos Acababa mal Marilyn Monroe También No sé Que se pagaran Por un amor O que lo dejaran Todo por relaciones Tormentosas Sean Young La actriz Que salía en Blade Runner Como Rachel La replicante Al final de cuentas Entre su alcoholismo Y sus malas elecciones Amorosas Acabaron con su carrera Espléndido Muchísimas gracias Miguel Yo creo que estamos Todos pues muy Muy movidos Muy entusiasmados Con todo lo que Nos has compartido Porque es lo profesional La vida El mito justamente Entonces Esto fue la entrevista Con Miguel Cane Autor del pequeño Diccionario de Cinema Para Mitómanos Amateurs Que edita La editorial Impedimenta Y que se distribuye Ahorita por lo pronto En el stand De sexto piso Y bueno Volvemos con más Después de esta pausa Gracias ¡Gracias!